La política católica ha sido lo primero, lo primero ha sido el bien común, porque el bien común define incluso el orden de justicia. Desde Aristóteles decía que una sociedad es justa no tanto por la manera como se organiza, sino si el objetivo de la organización de la sociedad es el bien común, porque si es el bien particular, como el objetivo último, entonces está mal, o el bien de un grupo, o lo que sea, pero si es el bien común, entonces está bien. Esto lo dice Aristóteles en el libro de la política. El gran teórico del bien común va a ser santo Tomás, que santo Tomás lo utiliza para absolutamente todo. El bien común explica desde el orden del universo hasta la constitución del cuerpo humano, la realidad de la iglesia y, por supuesto, las leyes y la vida política. El bien común es una realidad que está en todo. De hecho, si uno busca bien común en la suerte de santo Tomás, se encuentra con miles de citas, donde aparece la expresión bien común, y por eso a mí me gusta mucho leerlo en santo Tomás. Para ser muy simples, el bien común en santo Tomás hay que entender que es doble. El bien común siempre se da de algo que puede ser de alguna manera entendido como compuesto de algo particular. En el caso de una sustancia, por ejemplo, el cuerpo humano, pueden ser partes del cuerpo, siendo que el cuerpo humano es una unidad, o hay cosas que no tienen unidad per se, sino que tienen unidad accidental, como por ejemplo la sociedad que está compuesta de personas, que a veces la gente se pone muy nerviosa si se habla de individuos, porque son individuos, efectivamente, pero que forman un cuerpo social, que como tal no tiene esencia, no es algo determinado, sino que es un nudo de relaciones entre personas. Si es la familia, por ejemplo, son relaciones naturales, de amor, de origen biológico, etc. Si es una empresa, son relaciones de trabajo, de producción económica, si es una sociedad, una nación, por ejemplo, son cuestiones culturales, idiomáticas. Hay distintas cosas que establecen esa unidad de personas. Entonces, Santo Tomás ve que en todas las cosas hay un doble bien, un doble bien común, un doble bien que afecta a todos. Uno sería el bien exterior. El bien exterior es el más importante. ¿Qué es el bien exterior? Es hacia donde algo se dirige, y que viene determinado fundamentalmente por la causa final. La causa final es la causa causarum, dice, la causa de las causas, la más importante de todas, es la que da la última explicación de todo. Y entonces, hacia donde algo se dirige es la explicación final. Claro, cuando hablamos de cosas muy generales, como por ejemplo todo el universo, dice Santo Tomás, el fin corresponde con el origen. Y entonces dice, las cosas han venido de Dios y se conducen a Dios. Y el fin del universo, el fin como bien común, porque el bien es un fin, el bien es algo que uno busca, y por eso tiene razón de fin, será Dios. Pero ese será un bien común externo. El bien común externo, que puede decirse también el bien de la sociedad humana, el bien de la sociedad humana externamente es llegar a la bienaventuranza, que es ver a Dios, etc. Pero dice Santo Tomás, y esto es interesantísimo, para que algo alcance un bien común externo, o un bien externo en general, una perfección externa, necesita un bien interno. Y ese bien interno corresponde a su propia constitución. Por ejemplo, un perrito que va a tener el bien externo de poder, yo que sé, cumplir sus funciones biológicas, una de ellas es propagar la especie, tener crías, tener perritos. Para poder tener perritos, para poder tener crías, primero ha tenido que alcanzar una perfección y ser adulto, porque solo los adultos pueden engendrar. Y entonces el perrito va a tener que constituirse, desde ser un embrión, poco a poco ir desarrollándose, hasta alcanzar una plenitud. Bueno, pues esa plenitud sería el bien común en cuanto del perrito, y porque al perrito le podemos hacer trozos, podemos hablar de los ojos del perro, de las orejitas del perro, del rabo del perro, de las patitas, y lo que uno quiera. Todas esas cosas cada uno tendrá su función. Las patas, las narices del perro tienen una capacidad olfativa, porque es importante para cazar, etc. Y su fin propio es olfatear. Pero podemos hablar del bien común que corresponde a todos, y podría decirse, en una sociedad sí que corresponde a alguien en particular, pero en el caso del animal, por ejemplo, no corresponde al conjunto, al total. Entonces, ese bien común interno que permite alcanzar lo externo sería una cierta constitución, un orden, donde las cosas están ordenadas y no están de eso, y están proporcionadas. El orden es una forma de proporción. El orden es la proporción de las partes entre sí, de las partes con el todo. Y algo que está proporcionado está ordenado. Bueno, pues si esto lo extrapolamos a la sociedad, no estoy diciendo ninguna cosa extraña. San Pablo, cuando hable de la iglesia, va a hablar de la iglesia como cuerpo, donde hay muchos miembros. También podemos hablar de un orden en la iglesia. Y ese orden será la proporción. ¿Cuál es la proporción del cuerpo humano? Bueno, pues la proporción del cuerpo humano, y esto los griegos lo estudiaban mucho, a nivel incluso físico, pero vamos a hablar de nivel general, pues es que todo se dirija, por ejemplo, a donde manda la cabeza. Si una persona, por ejemplo, tiene una mano que va sola y hace tonterías y no está gobernada por la mente, por ejemplo, pues entonces es mal asunto. Incluso sabemos por el sistema nervioso, por ejemplo, ¿no? Esta persona está enferma, está mal, ¿no? Pero pues todo tiene que estar ordenado hacia donde la cabeza determine. Porque en ese caso la cabeza del cuerpo social tiene como objeto propio el bien común. Dice santo Tomás, como el general del ejército, tiene como bien propio ganar la guerra. Entonces, esa constitución, ese orden, esa organización, hace que sea posible alcanzar el bien exterior. Y por eso el bien común es un cierto orden. Es un cierto orden social que permite unas relaciones de paz y de justicia. Aquí hay que entender que no está definido en la doctrina de la iglesia el bien común. Y esto es muy importante y una carencia gravísima. En todo el magisterio de la iglesia usted no va a encontrar una buena definición de bien común. Por ejemplo, la definición que tenemos de bien común en la doctrina social de la iglesia, en el compendio de la doctrina social de la iglesia, que es un libro... Yo lo cuestiono mucho, pero es lo que tenemos. Dice que es, y está citando Juan XXIII en la Mater et Magistra, dice... El conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. La definición... A ver, yo pienso que se puede interpretar bien, pero tiene un peligro muy grave, que es importante entender. Fíjate que dice que es el conjunto de condiciones que hacen posible que las miembros, vamos a decir así, de la sociedad puedan alcanzar su propio bien, ¿no? Su propia perfección, porque la perfección es el bien. Entonces estaría diciendo que el bien común está al servicio del bien particular. Esto, yo lo... Hablando con un argentino genial, que es don Fernando Romero Moreno, que le ha hecho una... Moreno Romero, ahora me equivoco del orden de apellidos, perdón. Le he hecho una entrevista a nuestro querido amigo, el padre Oliver Arrabasi, hice una conversación hace muy poquito en su canal, hablando de doctores sociales de la Iglesia, entonces quien quiera puede escucharlo, porque es un tipo muy grande, muy inteligente, estas cosas. Pero nosotros hablábamos y decíamos, es que fíjate, de esta manera, lo que se hace es poner al bien común al servicio del bien particular, y esto no puede ser, el bien común es lo que determina todo. Entonces no puede estar al servicio de lo particular, más bien al contrario, lo particular tiene que estar al servicio de lo común. Entonces, digo, para que vean la dificultad de definir exactamente qué es el bien común. Entonces, todos los clásicos de la Iglesia, incluso vamos a decir hasta los políticos, incluso algunos que no nos quedan muy bien, hablan del bien común, pero nadie te dice, esto es el bien común. Ese es el problema, es el problema. Todos usan la expresión, pero no se define. Yo entiendo que eso, el bien común diría, es un orden social, donde se guarda esa proporción de las partes entre sí, las partes con el todo, que es un orden, que está establecido por relaciones de justicia y de paz. Porque la paz es muy importante a la hora de explicar el orden social, es la concordia de los corazones, es decir, que todos los corazones se dirigen en una misma dirección, que sería el bien común, por lo tanto es un poco redundante, pero se entiende mejor lo que es la paz. Pero en la justicia, esto es muy importante también, porque si se rompe el orden de justicia, luego los papas van a empezar a hablar de justicia social, un término también muy complicado, entonces no se puede dar el bien común. Ahora, entendamos que ese bien común, esa constitución interna de la sociedad, es necesaria para el fin último, y por lo tanto viene determinada por el fin último. El fin último es alcanzar a Dios. Entonces el bien común tiene que ver con esto. Luego se distingue entre bien temporal, bien espiritual, pero ahí ya no vamos a entrar, que es muy complicado. Entonces el bien común sería esto, más o menos. Es un bien superior al bien particular, que no está en contra, pero sí es superior, de tal manera que el bien particular se pone al servicio del bien común, y el bien común es el perfectísimo, es el que tiene que alcanzar la sociedad, entendiendo que a los miembros particulares de la sociedad no les importa tanto el bien común, sino que cumpliendo bien sus propios bienes, sus propios fines, contribuyen al bien común. Esto es una cosa que se olvida mucho. Dice, no, todos tienen que mirar al bien común. No directamente. Santo Tomás dirá, per se, cada miembro tiene que buscar su propio bien. Por ejemplo, el pie tiene que hacer lo que hace el pie, que es caminar, y el ojo tiene que hacer lo que hace el ojo, que es ver. Y cada uno hace lo suyo. Padre, su propio bien objetivo. Para lo que responde a su esencia propia, a su ser. Exactamente, exactamente, exactamente. Claro. Sí, sí, un bien objetivo que es lo que... Me refiero porque cuando hablamos de... Claro, en la sociedad todos somos seres humanos, todos estamos llamados a la relación con Dios, pero hay unos que son médicos, otros son ingenieros, otros son políticos, otros son, yo qué sé, músicos, artistas, unos son padres de familia, otros no tienen... Otros son sacerdotes. Cada uno tiene su propia función. Y lo que dice, diría Santo Tomás, uno no tiene que estar mirando al bien común, tiene que mirar cumplir su propia función. Y cumpliendo su propia función, entonces contribuye al bien común. ¿Quién es el que se preocupa específicamente del bien común? El gobernante. El gobernante, más bien, no se debe preocupar del bien particular per se, sino per se se preocupa del bien común, sabiendo que buscando el bien común va a buscar, lógicamente, todos esos bienes que se ponen al servicio del bien común. Entonces, Santo Tomás dirá al rey, es en el tratado sobre el rey muy interesante, no le interesa tanto la seguridad de los caminos. Tiene que estar pensando... Eso lo hace la policía, lo hacen en su momento las órdenes militares, lo hacen otros. A mí le interesa el bien común. Ya está. Lo tiene que estar... Entonces, a veces los políticos... El problema es que nuestro sistema estatal hace que los políticos tienen que estar metidos en todas las cosas. Tienen que gobernarlo todo, regularlo todo, regirlo todo, determinarlo todo. Y eso no, eso solamente le corresponde a Dios. El gobernante lo que tiene que hacer es preocuparse del bien común. Es decir, de aquello que constituye la organización social para el fin propio de la sociedad que es alcanzar a Dios. Ojo, alcanzar a Dios también se puede entender desde un orden natural. Alcanzar la perfección y la perfección últimamente será la visión de Dios. Esto lo entiende hasta Aristóteles. No hace falta tener fe para entender que el fin del hombre es ver a Dios. Aristóteles lo demuestra en el primer libro de la ética y no era cristiano. Bien, yo creo que con esto hemos hablado mucho del bien común. Si te parece, pasamos a estos principios. Adelante, gracias. Vale, pues los principios. Venga, para ir rápidamente. En la carta que hemos dicho de los católicos en la vida política aparecen, digo, al final del punto cuarto unas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables. Las vamos viendo poco a poco que corresponden en parte con los principios que se llaman de la doctrina social de la iglesia. Una primera, dice, la que concierne al bien integral de la persona, lo que se ha llamado la dignidad humana. Esto es como principio de la adopción social de la iglesia pero en principio la dignidad del ser humano. Entonces, dice aquí, las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia, gracias a Dios, YouTube ya nos deja decir aborto, que no sé si has visto las nuevas guías que han sacado, han dicho que van a ser más buenos con los que hablen en contra del aborto, que antes nos daban mucho y han prometido que van a ser más buenos. Esperemos. Pero bueno, sí, eso dicen, en fin, las empresas tienen esto que como buscan el interés a veces, pues eso, a veces hasta hacen cosas buenas aunque sea por motivos malos. Entonces, dicen aborto de eutanasia, dice aquí, que no hay que confundir con la renuncia al enseñamiento terapéutico, que es moralmente legítima, que esto en otros programas se puede hablar con más tranquilidad porque son temas interesantes, que deben tutelar el derecho primario a la vida desde su concepción hasta su término natural. Miremos cómo se pone. Entonces, vamos a decir así, el respeto a la vida, que esto, ¿por qué? Porque hay una formulación más concretita que la tienen en una carta que se llama Sacramentum Caritatis, ¿vale? En Sacramentum Caritatis, número 83, el Papa Benedicto XVI, ahora sí, habla de unos principios de la vida social que no son negociables y entonces dice esto mismo para que vean que está unido, pero resumidito. Y ahí dice, el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. Exactamente lo mismo. El ser humano debe ser protegido desde que es concebido y por lo tanto está marcando un momento temporal claro, es decir, la unión de los dos gametos humanos en un embrión humano, esa es la concepción, hasta la muerte natural. Cuando uno se muere y se muere sin que alguien lo haya matado, sin que alguien haya hecho una acción de matarle, que sería, en este caso digo porque algunos justifican la eutanasia, la eutanasia es una acción inmoral porque supone matar a otro ser humano inocente y esto no está bien. Y luego dice que hay que cuidar también al ser en estado embrionario importante, porque claro, a veces sabemos que en esto se ha hablado algunas veces con el tema de los embriones y todo eso, pues hay que cuidarlos, no se pueden utilizar para experimentación médica, no se pueden vender, no se pueden hacer esta cosa. Primer principio, yo no sé si este padre quieres decir alguna cosa. No, no, nada más, estamos en términos no negociables, ¿verdad? O sea, un católico no puede desear un orden en el que no se respete la vida de todos, desde la concepción hasta la muerte natural. Padre Juan, estamos en principios que no son los de la fe, porque la fe podría hablar de otra cosa, estos son de la ley natural, ley natural, son principios que todo hombre puede entender y que para defenderlos, como hemos dicho, no hace falta la Biblia, aunque con la Biblia los vamos a defender mejor, pero para reconocer la Biblia no la usamos, la usamos la razón. Todo ser humano tiene dignidad y tiene que ser respetado desde la concepción hasta la muerte natural y ojo, importante, porque ahí nos acusan es que los católicos solamente se preocupan de los niños hasta que han nacido y luego los olvidan. Bueno, esa acusación difícilmente puede ser más injusta, eso no es verdad. Evidentemente, cuando hablamos de esto estamos hablando de los dos puntos que marcan los extremos, todo lo que hay entre medias también hace que se reconozca la dignidad y por eso la Iglesia condena la discriminación injusta, injusta, porque hay discriminaciones buenas, no todos somos iguales y a lo mejor, yo qué sé, pues uno puede decir que me viene a operar del páncreas un señor que no es médico y digo, yo lo discrimino, digo, usted estudia medicina si me quiere operar, que eso se llama discriminar también, pero es una discriminación justa, está basada en el objetivo, en cosas que tienen que ver con un bien y con una cosa medible y no estamos hablando de la discriminación injusta, por ejemplo, porque alguno dirá, ves, y si luego ese niño resulta que es homosexual, entonces lo vais a despreciar, no hermano, la iglesia dice que no se puede despreciar a los homosexuales, que no se les debe someter a discriminaciones injustas, lo dice el catecismo, dice, entonces los pobres no vais a acordar de ellos, no, claro que sí, porque la iglesia es la institución que más se ha hecho a favor de los pobres, es más, la iglesia tiene orfanatos, tiene hospitales, tiene escuelas, tiene casas para ancianos, o sea, es claro que la iglesia con su acción demuestra su interés es por toda la vida humana, toda vida humana, eso es clarísimo. Pero fíjate que acusaciones, el otro día en España, en una emisora repugnante, que dicen que es la más escuchada, lo que pasa es que ellos tienen, es propiedad de ellos, el estudio de medios que dice quién es el que más ha escuchado, entonces ellos siempre se ponen los primeros en todo, pues resulta que estuvieron insultando a la madre Teresa de Calcuta, de la manera más horrenda, porque claro, decían eso, decían, es que a la madre Teresa lo que le importaba era que la gente sufriera, llegan al punto de vista de negar lo más evidente y es terrorífico, la iglesia evidentemente no quiere que haya pobres, es más, los que les suele interesar que haya pobres, es a ciertos políticos, pues eso, les interesa, y lo dicen, hay por ahí algún vídeo en internet muy gracioso donde alguno decía eso, es que los pobres cuando empiezan a tener bienestar económico van y votan a los que no somos nosotros, entonces nos interesa que la gente tenga necesidad, oiga, pero mire usted, entonces la iglesia ha intentado siempre buscar pues eso, la educación, en fin, hemos inventado la educación universal, San José de Calasanz, que en Roma ponía colegios para todos, educación universal, lo hemos inventado nosotros, hemos sido los primeros que han hecho hospitales donde no era, siempre ha habido cuidado de enfermos, pero el estilo que han tenido los católicos al hacer los hospitales ha sido el buscar acoger a todos, al peregrino, al huérfano, a la viuda, en fin, por favor, en fin, entonces esto es importante, bueno, entonces, segundo principio, segundo principio sería la familia, ¿no? Leo la breve, digamos, el que aparece en sacramentum caritatis, dice, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, o varón y mujer, que me gusta a mí más decir, porque hombre es un término confuso en cuanto que decina la especie humana, entonces varón y mujer, mucho más claro, ¿no? esto aparece también en el documento este de la congregación para obtener la fe, dice, familia fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto, con toda precisión, está clarísimo, y protegida en su unidad y estabilidad frente a las leyes modernas sobre el divorcio, hay muchos católicos que se creen que el divorcio es bueno, el divorcio, dice el Vaticano II, que es una peste, que es una epidemia, yo creo que las pestes y la epidemia no son cosas buenas, lo mismo que el aborto es un crimen abominable, el divorcio es una peste, es una epidemia, bueno, pues entonces, dice, como principio de moral, dicen, la familia tiene que ser la base de la sociedad, porque el ser humano no es un individuo aislado, esto es clarísimo, no podemos hacer nada nosotros mismos, el ser humano nace en familia y la familia tiene que ser reconocida, ojo, porque esto es un problema, resulta que muchos dicen, no, pues que, el Estado, el poder político, pues tiene que defender a familia, bueno, sí, pero por lo menos que no la ataque, quiero decir, porque dice, no, pero claro, entonces, esto es muy gracioso, algunos dicen, no, es que nosotros defendemos más a la familia, porque defendemos que haya muchos modelos de familia, exactamente, familia, los modelos de familia, eso es, eso es, y claro, dice, no, nosotros más todavía, porque los católicos solo defienden uno, nosotros defendemos mil, y como defendemos mil, somos mejores, todos lo suelen decir, y cada uno dice, no, pero es que eso no es la familia, la familia está fundada en el matrimonio monogámico, y entonces, ¿qué pasa cuando hay una familia, pues yo que sé, por ejemplo, que ha perdido al papá o a la mamá, o que ha habido un problema matrimonial, que efectivamente puede haberlo, y en algunas causas justas, se puede hacer la separación, no el divorcio, el divorcio no existe, pero la separación matrimonial, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Ya no hay familia, hombre, es una familia, que claramente, tiene algún tipo de defecto, quiere decir, defecto, no es que sea, es un mal, es como el que dice, pues yo que sé, pues si tengo una enfermedad, o tengo un mal, me falta algo, porque entendemos cuál es el modelo, y si no se llega a eso, si falta algo, pues evidentemente, es una falta, claro, que lo que uno puede decir es que, imagínate, un ser humano le falta una pierna, sigue siendo un ser humano, pero no, deja de faltarle una pierna, pero si nosotros pensamos que por eso, entonces todos los seres humanos, tienen que estar definidos, como a los que solamente tienen una pierna, no estamos adecuándonos a la realidad, que haya familias que tienen estos problemas, no quieren decir que la familia sea eso, es una familia a la que claramente le falta algo, pero claro, esto entendido en el primer principio, en la defensa de la dignidad humana, claramente, vemos que todas las personas, están llamadas, a tener reconocida su dignidad, y oye, y si viene una familia que tiene estos problemas, pues también, y ahí hay que cuidarles, hay que buscar que tengan educación, y que puedan vivir, pero lo que pasa es que muchas veces, nuestros gobiernos, lo que hacen es atacar a la familia, promover estas distintas formas de familia, equivale a un ataque a la familia, porque la familia de verdad, es la fundada en el matrimonio, y si equiparamos cosas, en el fondo es como por ejemplo, cuando se dice, hombre, porque demos derechos humanos a los animales, no le estamos quitando derechos humanos a los hombres, pues claro que sí, porque si decimos que somos iguales que los animales, los animales no van a ser como nosotros, pues no les va a echar ir el uso de razón porque lo digamos, quiere decir que tú a los demás les estás tratando como si fueran animales, le estás rebajando a lo que es superior a lo que es inferior, y entonces si decimos que todas las familias, de cualquier manera, pues si son dos mamás o dos papás, como dicen ahora en los cuentos para los niños, para pervertirles, es lo mismo, pues oye, estás, qué culpa tendrá la niña o el niño que vive en esa situación, pues ninguna, los padres a lo mejor sí tienen culpa, claro, pero estamos rebajando la niña de la familia algo menos, y hay una cosa muy importante, de esto, bueno, voy a decir, a la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni estas pueden recibir en cuanto tales reconocimiento legal, no puede haber una equiparación, no se puede decir que algo que no responda a esto, matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto, por lo tanto abiertos a la vida, porque es la única manera de engendrar, es que haya varón y mujer, no pueden recibir equiparación, no se puede decir que algo es un matrimonio que no responde a esto, dice, ni pueden recibir en cuanto tales reconocimiento legal, entonces claro, si alguien trae un proyecto, un gobierno que trae un proyecto, un partido de reconocimiento legal o de equiparación, las dos cosas estarían mal, de este tipo de realidades, como si fueran una familia, entonces, oiga, pues no, no hay que decir que no, claro, uno dice, bueno, pero ¿y qué pasa con los que viven esta situación? bueno, como se ha demostrado una y mil veces, hay muchas maneras de hacer que nadie sufra una discriminación injusta, que está mal, sin necesidad de que se diga que todos sean matrimonios, o que todos sean familias, no, mire usted, bueno, de aquí surge un siguiente principio, la libertad de la educación de los hijos, que corresponde a los padres, los hijos, los padres tienen el derecho, lo hemos dicho antes, de determinar la educación de sus hijos, y es un derecho inalienable, y además, este, en concreto, otros a lo mejor no, pero este sí, viene en la declaración de los derechos humanos, que aunque, bueno, como origen, como, digamos, determinación de esta declaración, no nos guste mucho, porque los derechos no surgen, porque hay gente que los vote, sino que son de la naturaleza, pero bueno, en el contenido material podemos estar de acuerdo, en este podemos estar de acuerdo, entonces, no vale que uno diga que reconoce los derechos humanos, y que luego diga que el Estado es el que tiene el derecho de educar a los hijos, y lo hace como él le dé la gana, no, eso no se puede hacer, o sea, que en Penteu Caritatis, habla de la libertad de educación de los hijos, ¿vale? Que, obviamente, sobre todo se entiende en el campo moral y religioso, ¿eh? Los hijos tienen el derecho de elegir la educación moral y religiosa de los hijos, de los padres tienen el derecho de elegir la libertad moral y religiosa de los hijos, claro, esto muchas veces será imposible cuando tenemos sistemas de educación pública, y la iglesia, pues hoy dice que la educación debe ser universal, es decir, todo el mundo debe tener acceso a la educación, pero, pero, ¿qué pasa? Que cuando el Estado a veces dice, no, pero yo voy a poner los colegios ya, pero si los colegios son tuyos, resulta que, que vas a educar a los niños como tú quieras, ¿eh? ¿Y la iglesia qué pasa? Que siempre ha tenido colegios, y que han hecho muchos gobiernos, muchas formas de gobierno laicistas, quitarles la educación a la iglesia, y esto en el siglo XIX, con las, con los liberalismo, por ejemplo, las revoluciones liberales de tantos países, en Francia, por ejemplo, en España, y en tantos sitios, lo primero que se hacía era quitarle los colegios a la iglesia, es importante, luego hay que defender eso, libertad de educación, ojo, que esto tiene su riesgo, lo dice León XIII, porque esto también se puede utilizar para el mal, entonces, y, y, pragmáticamente, dice así León XIII, en la situación actual, podríamos decir, mira, que tú eres comunista, pues educa a tus hijos en el comunismo, oye, allá tú, allá tú, pero déjame a mí, educar a los míos, que uno dirá, que es que eso no está bien, porque no hay libertad para el error, ya lo sabemos, ya lo sabemos, pero pragmáticamente, y esto, insisto, está reconocido en la libertad de León XIII, y esto en la iglesia, pragmáticamente se puede hacer así, decimos, oye, que quieras sus colegios, que tú quieres un colegio LB, que tú, que I plus, y no sé qué, pues lo haces, lo haces con un arco iris y con tus cositas, porque la situación que tenemos ahora es que todos los colegios son así, y los católicos se ven forzados a llevar a sus hijos a esos colegios, y está mal, ¿bien? Yo creo que está claro, ¿no? Sí, última cuestión, que viene, dice aquí, la promoción del bien común en todas sus formas, en la, en el otro está más desarrollado, y yo creo que puede venir bien, para que se entienda algunas cosas que hemos dicho, dice, se debe pensar en la tutela social de los menores, la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud, por ejemplo, la droga, la explotación de la prostitución, tráfico de niños, recordamos siempre, pues ese fenómeno que está surgiendo en torno a la película Sound of Freedom, yo creo que tanto ha pegado, ¿no? en América y que ahora la traen a España, donde aparece esta idea, este tema del tráfico de niños que hay que poner encima, ¿no? pues esto hay que luchar contra ello, dice aquí, dice, no puede quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, el respeto de la justicia social, el principio de solidaridad humana y de subsidiariedad, entonces sería posiblemente muy largo explicarlo, ¿vale? pero sería una economía que busque el bien de la persona, ¿no? esto no quiere decir que tenga que haber éxito económico, a veces pueden salir las cosas mal, puede haber crisis, pero la idea es que el orden económico se rija por los principios morales, ahí cabe mucha libertad, yo por ejemplo tengo una idea económica más, donde me parece que la libertad económica, la libertad de mercado es mejor, pero eso es mi opinión, hay algunos que optarán por una planificación de la economía, bueno, en tanto en cuanto todo eso, yo lo defiendo como mejor para el bien de la persona y para el bien común, mientras sea con esa, realmente con esa idea, siempre será posible, bueno, entonces estos principios, lo que decíamos para terminar, o para rematar esta idea, serían los que todos, todas las opciones políticas, deberían reconocer para un católico, poder involucrarse o apoyarlas en el caso del voto, la idea sería, no es que haya un partido, que fuera el partido católico, por ejemplo en un país, que tuviera estas cosas, no, lo que nosotros pedimos, y es lo que habría que conseguir, es que todos los partidos que hubiera, reconocieran estos principios, porque son de ley natural, no son específicamente católicos, y luego, oye, esa pluralidad justa, pues que unos, por ejemplo, tienden más, como hemos dicho, hacia la planificación económica, la colectivización, o les gusta, yo que sé, dar más ayuda social, lo que sea, bueno, pues que lo propongan, y otros a lo mejor dicen, no, pues mira, es mejor que la gente, pues sea más responsable con sus elecciones, que no vengamos a, luego poner, no sé, tiritas, cuando uno hace algo mal, y por lo tanto, bueno, pues tiene que haber más libertad religiosa, más libertad de empresa, lo que sea, dentro del orden legítimo, pues que proponga eso, o no es a lo mejor, querrán tener políticas, esto es muy curioso, en los países europeos, esto pasa ahora, de fronteras abiertas, y decir, mira, la inmigración es necesaria, y es buena, no tiene por qué ser mala, en tanto, en cuanto a este ordenado, el bien común, y por lo tanto, quien quiera venir a trabajar, que venga a trabajar, nosotros le vamos a dejar trabajar, y que venga a trabajar, y hacer el bien, si viene a hacer el mal, o a delinquir, a su casa, por ejemplo, porque ahí sí que no sería negociable, o que estaría en contra del bien común, y otros dicen, no, no hay que cerrar las fronteras, porque, bueno, hay problemas culturales, hay el hecho a lo mejor, de que uno, el trabajo, por ejemplo, tiene que estar regulado, porque sea más, así más planificadores, y dicen, tenemos que coger solamente la gente, que necesitemos para trabajar, y ya los demás, que se queden en la puerta, bueno, pues, también es legítimo, no hay por qué estar a favor, de la inmigración indiscriminada, esto no dice ningún sitio, y la idea sería, que entonces, libremente pudiéramos elegir, ahora, ¿cuál es la realidad que tenemos? Lamentablemente, en algunos países, con suerte, con suerte, sale alguna fuerza política, es decir, una, en la que, estos principios se respeten, y entonces, creamos un problema, ¿qué tiene que hacer el católico? A lo mejor dice, vamos a poner el caso, que surge una opción así, y me dice, pero es que a mí no me gusta, porque el que lleva esa opción, el que se presenta de candidato, o lo que sea, pues es de un equipo de fútbol, distinto que el mío, y como yo soy mucho de, yo que sé, por ejemplo, yo soy del Atleti, del Atlético de Madrid, por ejemplo, y resulta que el líder, de esa formación política, es del Real Madrid, que es nuestro enemigo, por ejemplo, el Pater Góngora, de la tertulia nuestra, es del Real Madrid, somos eternos rivales, claro, por supuesto, aunque ellos, no se hacen de menos siempre, pero el último partido, se lo hemos ganado, y entonces hemos disfrutado mucho, con cómo se hacían las víctimas, y tal, porque no están acostumbrados a perder, entonces dice, ¿yo cómo voy a votar a alguien, que sea del Real Madrid? No puede ser, hombre, pues, un poco de orden de prioridades, no parece justo, si la única opción política, que cumple esto, es una, que ahora yo voy a decir, pues, pero no te voy a votar, porque no me gusta, de qué equipo de fútbol eres, me estoy poniendo un ejemplo, muy tonto, para entender, que lo que sea fuera, de estos principios, fundamentales, es opinable, y por lo tanto, no debería ser, en mi opinión, algo que determine el voto, debería hacerlo, lo que determine el voto, lo opinable, cuando hay distintas opciones políticas, que tengan estos principios, si nos damos en la situación, en la que ninguna opción, tiene estos principios, bueno, pues ahí, habrá que elegir, la que más se acerque, la que más se acerque, o no elegir, o no elegir, que también es legítimo, no votar, la cuestión del mal menor, es muy complicado, porque, porque mira, bueno, te digo, por qué hago esta pregunta, nada más yo estoy hablando mucho, no, no, pero está bien, está bien, para eso, ha sido invitado, para ayudarnos a entender, mira, hay gente que, dice, que, bueno, aplican, por ejemplo, el principio del mal menor, de esta manera, tengo, opciones, abortistas, tengo una opción, que no es abortista, que es compatible, con todos estos principios, no negociables, de la ley natural, pero esa opción, no le veo tanta posibilidad, de llegar, entonces, dicen, bueno, pues el mal menor, es votar, a favor de esta persona, que va a promover, ideología de género, que va a promover, aborto, pero la pregunta, es cuando tienes una opción, que sí coincide, que sí está en conformidad, con todos los principios, no negociables, los más importantes, de la ley natural, y también del evangelio, aplica, allí, este criterio, del mal menor, claro, a ver, yo diría, a mí no me gusta de entrada, la idea del mal menor, porque, como tal, el mal no se puede elegir, entonces, cuando hablamos de, claro, es que el problema, que luego, si hablamos de una cuestión compleja, es verdad, que hay una gradación, una gradación entre el bien y el mal, ahí, podemos decir, ahí, por ejemplo, como hemos puesto un ideal, con una serie de principios, estaría lo que los cumple todos, y luego que los va cumpliendo menos, evidentemente, una que falla en alguno de estos, ya sería mala, pero también podemos entender, que no es tan mala, como la que los incumple todos, yo creo que es de sentido, entonces, yo diría, por dos motivos, y aquí, tengo que reconocer, que yo, bueno, hay una carta, que también es importante, que escribe, el Papa Benedicto XVI, a los obispos de Estados Unidos, donde les recuerda esto, y recuerda, que los políticos católicos, que vayan en contra de estos principios, no deben recibir la comunión, porque están en pecado grave, esto lo, está puesto, y luego hablan los fieles, y dice, los fieles deberían, regirse por estos principios al votar, y para no regirse por ellos, tendría que ser por algo realmente importante, realmente importante, yo que sé, es que, la verdad que es muy difícil, que se me ocurra algo, tan importante como eso, entonces, yo creo que de entrada, es difícil salvarse de esto, poder justificar un planteamiento así, por el mero pragmatismo, pero es que más tienes un problema añadido, porque, el que hace eso, que más o menos tú estabas describiendo, es decir, tengo una opción política, que cumple todos los principios no negociables, pero resulta que yo, hago un cálculo electoralista, por ejemplo, y digo, no, pero, pero voy a votar de esta manera, porque entonces así, tal y cual, y no sé qué, porque esto es así, mira, te pongo un ejemplo histórico, en Perú, hace varias elecciones, se presentaban, varios partidos políticos, había, en fin, varios, y bueno, había algunos que lógicamente uno veía que tenían más, porque en Perú tiene un sistema de doble vuelta, entonces el primero se presentan varios candidatos, y luego se elige entre los que hayan quedado, los dos que hayan quedado, cuando no tienen una cierta mayoría, bueno, claro, teníamos una, había una candidata que era, abiertamente comunista, terrorífica, pero que tenía bastante peso, digamos, en la selección, en las encuestas y tal, había un tipo, que era un poquito más liberal en lo económico, más, vamos a poner muchas comillas de derechas, porque no lo era, luego se vio además claramente, pero en el tema moral patinaba bastante, se sabía que dentro de su plataforma había gente, pues eso, pro aborto, pro matrimonio homosexual, todo, había todo además, y luego tenías a alguien, que era bastante antipática, en el sentido de que, digo antipática, no personalmente, sino que era una opción que, algunos, les echaba mucho para atrás, porque, porque era la hija de Fujimori, que bueno, es un gobernante muy controvertido en Perú, y entonces ella resulta que en el programa político que se presentaba, cumplía todos estos principios, y además intencionalmente, es más, se presentaron varias asociaciones, católicas y algunos evangélicos, y le pusieron delante un papelito a los dos, porque claro, los comunistas ya sabíamos por dónde iban, entonces había otros dos, y se les puso delante un papelito para decir, miren usted, comprometanse a defender esto, la vida y la familia, fíjate que ni siquiera entraban en otras cosas, vida y familia, y además en términos muy genéricos, que tampoco es que fuera una cosa muy precisa, es decir, a no favorecer el aborto, y a no atacar a la familia, favoreciendo otras formas de... O sea, eran cosas como muy abiertas, una, la hija de Fujimori, firmó, y se comprometió, y el otro dijo que no se comprometió, bueno, pues todavía llegó un tipo, creo que, espero que se haya arrepentido de su horror, porque luego me peleé mucho con él, con este tema, que además tenía mucha fuerza a nivel de medios y tal, porque tenía varias plataformas y esto, que promovió el decir, mira, en primera vuelta, vamos a votar a este, que no ha querido firmar el compromiso, y él decía, ¿por qué? Porque este, entonces si se presenta en segunda vuelta, si gana esta segunda vuelta, no va a ser tan malo, como si entrara esta otra, que era una comunista terrorífica, ¿no? Y entonces al final, en segunda vuelta, tenemos que elegir entre esta, que sí ha firmado las cosas, y luego a lo mejor ahí ya sí la apoyamos, ¿eh? Pero el otro sería este, que hombre, no ha firmado esto, pero no parece tan malo como los comunistas, ¿no? Claro, yo fui directamente contra él, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Claro, dice, no hombre, pero es lógico, porque fíjate que luego, evidentemente, todo salió mal, y Perú ha sido un desastre a nivel político, aunque bueno, no va mal en otras cosas, pero en esto, ¿no? Digo, ¿qué estás haciendo? Digo, fíjate el mensaje que tú estás lanzando a los políticos, les estás diciendo, aunque tú cumplas lo que yo te estoy pidiendo, no te voy a votar, pues claro, el político que no es tonto dirá, pucha, no te lo doy, ¿tú qué quieres? No, que proteja la vida y la familia, ¿vale? Yo te lo, toma, mira, me comprometo, pero no te voy a votar, bueno, pues entonces mañana lo que voy a decir es decir, no voy a proteger la vida y la familia, ¿no? Porque me quita votos. Es que me parece tan de sentido común que haya gente que no lo entienda, la política no va a transformar la sociedad, estamos de acuerdo, normalmente los gobernantes serán de acuerdo a cómo es el pueblo, y nosotros, nuestra misión es evangelizar, promover la doctrina, el culto a Dios, en fin, el orden moral cristiano, para que salgan gobernantes buenos, pero cuando tenemos que enfrentarnos a esta cuestión, hay que tomar también una postura de principios, en mi opinión, más que nada porque esto es un mensaje que uno lanza, imagínate que uno, yo que sé, fabrica un producto, yo voy a fabricar un producto, a ver, ¿qué queréis? ¿qué producto queréis? Mira, queremos que nos hagas un producto de estas características, así, así, tal, estupendo, oye, yo me pongo a investigar, fabrico, tal, no sé cuánto, digo, porque voy a ganar dinero, lo voy a vender, voy a ganar dinero, porque estoy escuchando lo que quiere la gente, y luego llego y no vendo nada, me he equivocado, entonces, ¿qué hago? cambio mi producto, porque la gente me ha dado una información falsa, que esto puede pasar, la gente a veces es muy, muy, muy falsa, cuando se hacen encuestas, por ejemplo, aquí en España, se pregunta a la gente, oye, ¿por qué no tienes hijos? Dicen, no, porque es que la economía está muy mal, es mentira, porque vemos que las personas que tienen mejor, mayor medios económicos, tienen menos hijos, es mentira cuando la gente dice eso, la gente miente, entonces, cuando te dan una información falsa, te están diciendo, yo te voy a votar si tú apoyas estos principios, ahora, yo apoyo estos principios, ah, pero es que no, porque tal y cual, entonces no te voto, pues la persona que tiene pragmática, dice, pues cambio de principios, o habrá, o habrá gente que diga, pues lo que hago es no presentarme a las elecciones, porque no merece la pena, porque esta gente, mira, que me den morcillas, no me presento, porque si yo tengo estos principios, y la gente no los quiere, ¿por qué lo voy a defender? Públicamente, ¿no? La política es, tú te presentas para ganar unas elecciones, no solamente para hacer algo testimonial, ¿no? Entonces, yo creo que eso, exige una responsabilidad, otro tipo de consideraciones de otro tipo, habría, yo diría así, no quiero cerrar la puerta totalmente, pero habría que estar muy, 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 muy seguros, de que hay una causa, realmente grave, como para votar a alguien, preferencialmente, que no cumple estos principios, como para no hacerlo, y yo, en conciencia, sobre todo, cuando tienes una opción, que sí los cumple, cuando tienes una opción, que sí los cumple, porque mira, quería, a ver si podemos profundizar en este aspecto, que tiene que ver, yo creo, con la jerarquía, en los valores, o en los bienes, hay una jerarquía de bienes, no todos los bienes están al mismo nivel, ok, entonces, por decir, hay gente, que no dimensiona, el potencial destructor, de la ideología de género, en una sociedad, no lo ven tan mal, o sea, dicen, bueno, este, ok, es cuestión de, de respetar, diversas posiciones, pero no piensan, en las consecuencias, que tiene, por ejemplo, en la educación, van a formatear, por decir así, por usar esta palabra, a los niños, a los más inocentes, les van a quitarse inocencia, en las mismas escuelas, o que pienses, que tú, en tu familia, puedes proteger a tus hijos, y no es posible, no es imposible, no es imposible, yo, recientemente, invité, Samuel Ángel, un colombiano, para, hablamos del tema, de la corrupción, de los menores, es terrible, lo que está sucediendo, los niños, son corrompidos, en los colegios, por los mismos compañeros, es, es muy doloroso, porque los niños, no son culpables, esos niños, son hijos de papás, que, o no saben educar, o han, están totalmente, contaminados, por ideologías, pero eso no quita, el hecho, de que esos niños, son un peligro, para otros niños, hijos de papás, que están tratando, educar, de educarlos bien, y, y la verdad, es que, bueno, por ejemplo, sociedades como la nuestra, como la de México, por ejemplo, la mayoría de los adolescentes, ya son progres, en su mentalidad, o sea, están a favor del aborto, están a favor del, las ciudades del mismo sexo, desde esos nuevos modelos, de familia, este, supuestamente, son falsos modelos, de familia, pero, están a favor, de todas esas cosas, porque les han lavado, el cerebro en la escuela, y, mucha gente en la sociedad, no ve como grave, esta cuestión, y fácilmente, quiere votar, a alguien, que va a defender, la ideología de género, pero no piensa que, esa persona, te va a quitar a ti, papá, mamá, el derecho, de educar a tus hijos, según tus propias convicciones, te lo va a arrebatar, o sea, ya, esta gente, va por todo, pero a veces, no, no, no se mide eso, y dice, no, bueno, es que es más importante, pensar en cuestiones, como seguridad, migración, pero si destruyes la familia, no va a haber seguridad, tampoco, si tienes gente, que crece en familias, desintegradas, porque constantemente, las leyes, están destruyendo la familia, no vamos a tener paz, en la sociedad, porque vamos a tener, gente, lastimada, dañada, incapaz de vivir en sociedad, porque no tuvo una buena familia, pero hay gente, que no relaciona estas cosas, entonces, me parece muy importante, lo que tú dices, que tienen que ser razones, muy graves, muy graves, para que cuando tienes una opción, que si cumple con todos los, puntos no negociables, de la ley natural, repetimos otra vez, es ley natural, aquí no tiene que ver religión, eso es, aunque la religión, está de acuerdo, obviamente, con la ley natural, y la supera, y va más allá, pero sin negarla, eso es, sin negarla, cuando tienes una opción, que si respeta todo, y dices, bueno, pero tengo, este, esta otra opción, que me parece, más viable, por decir así, pero, esa opción implica el aborto, implica la ideología de género, hay gente, que no mide, el, la, el grado de destrucción, para el bien común, que implica el aborto, que implica el no respetar la vida, también, del que se va a morir, que están en etapa terminal, porque esta gente, normalmente, que promueve el aborto, va a estar de acuerdo con la eutanasia, también, esa es la verdad, esa es la verdad, o sea, los que promueven el aborto, promueven la eutanasia, y, es que, pero, pero padre Juan, es que tú fíjate, o sea, nos estamos llevando las manos a la cabeza, con razón, por las atrocidades que se están viendo, ahora, en el conflicto nuevo, que entre jamás, y, por el genocidio que está habiendo, en este caso, sobre todo, a nivel de deportaciones, de movimientos de personas, con los armenios, o en la guerra ucrania, y tal, es que, solamente en España, este año pasado, han muerto, muchísima más gente, violentamente, es decir, muchísimos más niños por el aborto,